El día de hoy vamos a trabajar con Pato Le iba yo a trabajar obediencia Pero está funcionando muy bien La pelota y Y la mordida Le vamos a dar mordida Le vamos a dar mordida al perro Juan Ha cambiado mucho su actitud Y es un perro con mucha disposición Ahora le vamos a dar con La cadena de castigo Eso, muy bien, cuida Eso, muy bien, cuida Cuida, cuida, cuida Eso, muy bien, cuida Cuida, cuida, eso Muy bien, cuida, cuida Eso, muy bien, cuida Eso, muy bien, cuida Eso, muy bien, cuida Eso, muy bien Eso, muy bien Eso, muy bien Muy bien Eso, muy bien Muy bien, muy bien Pato, junto Pato, junto Dale con ese Eso, dale, dale Esto, muy bien Eso, muy bien Pato, muy bien Eso, muy bien Eso, muy bien Muy bien ah 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 muy bien nada mas que la suelte y voy a hablar a la cámara ah 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 estamos usando perro piloto el perro piloto es aquella perra que es muy agresiva este perro no había querido trabajar muy bien ah 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 con esto terminamos con pato que vamos a amarrar igual por aquí que estén en la sombra el cervecito les va a ser muy bien para que estén viendo el panorama para que si pasa algún rebaño o algo ladren y se contagien es algo de sinergia con un perro si uno ladra los otros se activan y van a buscar igual que les dimos de comer aquí también afuera para que vean que este es su territorio para que lo protejan nos vemos el día de mañana